En el vídeo de hoy conoceremos cómo crear una clase en GeoGebra y compartirla con nuestros estudiantes. Para eso el primer paso es ingresar a nuestro navegador web y vamos a escribir GeoGebra. A continuación vamos a pulsar en GeoGebra.org. Yo tengo ya la sección iniciada. Si usted no ha creado su cuenta aún, en la descripción de este vídeo y en el primer comentario te dejo un vídeo que explica paso a paso cómo crear una cuenta en GeoGebra. Entonces ahora vamos a pulsar en recursos luego de haber iniciado sección con nuestra cuenta en GeoGebra. Vamos a pulsar acá en recursos y a continuación vamos a pulsar en míos. De esta manera yo podría ingresar, ¿verdad? Acá podría pulsar en crear. También podría hacerlo pulsando directamente en mi perfil, ¿verdad? Acá en las iniciales de mi usuario y automáticamente ingresaría a esta área donde podría pulsar en crear. Vamos a pulsar en crear en este botón y a continuación vamos a elegir actividad. Para este ejemplo quiero crear una actividad para que los estudiantes puedan realizarla desde su casa, ¿verdad? Donde yo la pueda compartir y ellos la realicen desde su casa. Entonces vamos a pulsar acá en actividad y acá vamos a colocar como título. Justo acá vamos a colocar. Para eso vamos a buscar una imagen de Sol Lewitt para que los estudiantes tengan que trabajar en base a ese modelo. Vamos a buscar uno, quiero buscar este. Este sería lo que yo voy a crear y lo voy a descargar como una imagen. Lo voy a descargar como una imagen a mi computador. Entonces ya tenemos la imagen. A continuación vamos a pulsar acá donde dice texto. En texto yo voy a colocar la siguiente consigna. Entonces acá yo voy a colocar esta consigna. Hoy vamos a simular el arte de Sol Lewitt usando la herramienta, la herramienta de GeoGebra. Para eso he colocado una imagen que para que puedan en esta actividad se requiere que realicen ese mismo arte en GeoGebra. Esto es un ejemplo. Ya ustedes van a colocar la parte que entiendan acá o la actividad que ustedes consideren. Prácticamente la idea es que ustedes puedan utilizar la herramienta de GeoGebra porque a continuación vamos a integrarla aquí para que los estudiantes puedan realizar su actividad directamente en la herramienta de GeoGebra. Una vez que ya yo haya puesto esta parte, si quiero puedo ponerla una parte acá en negrita, ¿verdad? Esta parte podría colocarla en negrita. Acá tenemos un editor, editor y pulsamos acá en listo. A continuación vamos a añadir un nuevo elemento. Cuando pulsamos en nuevo elemento podemos añadir video, imagen, archivo PDF, web, pregunta. ¿Está interesante esta parte? Déjame tu comentario si quieres que haga un video explicando cómo crear cuestionario en GeoGebra. Acá podemos agregar nota, texto y la parte que vamos a utilizar, Applet de GeoGebra. Vamos a pulsar acá y a continuación tenemos la oportunidad de buscar Applet. Otros docentes han creado, acá podríamos escribir un término para empezar a buscar a muchos, millones, creo que millones. Allí podrían buscar uno y utilizarlo. En este caso podemos también, si ya creamos uno en GeoGebra, podemos descargarlo a nuestro computador y subirlo aquí. Pero en este caso vamos a crear un Applet. Para eso vamos a pulsar en crear un Applet y a continuación vamos a elegir gráfica. Esta sería la parte que vamos a utilizar. Usted puede utilizar uno de estos, pero en este caso vamos a utilizar gráfica. También podríamos utilizar geometría tridimensional. En este caso vamos a utilizar gráfica para que ellos sea que hagan su gráfico. Entonces vamos a pulsar acá en listo y acá se ha añadido, a nuestra actividad se ha añadido el recurso de GeoGebra. A continuación vamos a bajar acá donde dice configuración avanzada y vamos a hacer algunos ajustes. Acá en ancho yo le voy a poner 790 y en altura le voy a poner 600. Lo dejaré así, en 600, en 600. Esta parte voy a activarla, cada parte de esta voy a activarla. Esta también. Voy a ponerle permitir zoom con el teclado también. Y listo, ya lo tenemos. ¿Verdad? Ya tenemos la parte de GeoGebra. Si queremos podemos agregarle, podemos agregarle la imagen. Vamos a pulsar acá en A igual a 2. ¿Verdad? Vamos a pulsar en imagen y vamos a pulsar acá en Chutes Files. Vamos a agregar la imagen que acabamos de descargar. Yo voy a agregar la imagen que acabo de descargar. Para que los estudiantes la realicen. En este caso yo voy a colocar esta. Esta sería la imagen. Yo tenía esa descargada. ¿Verdad? Y pulsamos en OK. Esta sería la imagen que yo deben... Voy a colocar la más pequeña. Voy a ponerla como por acá. Acá estaría. Esta es la imagen que yo quiero que ellos simulen en GeoGebra. Utilizando podría ser polígono. De esa manera ya estaría mi actividad realizada. Ellos van a hacer esto mismo. Lo van a hacer de este lado. Utilizando estas herramientas. Yo lo voy a explicar. ¿Verdad? El paso a paso. Y listo. Ya ahora simplemente le doy a listo acá. Y a continuación pulsamos acá en guardar y cerrar. Y ya tenemos nuestra actividad. Acá está nuestra actividad creada en GeoGebra. Aquí está. Pulsamos. En el caso de que queramos compartirla tal como está. Pulsamos en los tres puntos. Y acá tenemos la posibilidad de compartir. Si pulsamos en compartir. Tenemos la posibilidad de copiar el enlace. Mirenlo acá en el enlace. Si yo lo copio ese enlace y me dirijo a una ventana en modo incógnito. Observen que el estudiante va a ver. Cuando reciba ese link. El estudiante va a ver. Esto es lo que verá el estudiante. Y podrá trabajar. Hacer su actividad directamente. En nuestro caso otra opción podríamos compartirla a través de Classroom en Whatnob entre otras. Vamos a pulsar acá en cancelar porque quiero pulsar sobre ella para indicarle el objetivo principal de este video. Que sería crear una clase en GeoGebra. Bien, ya que tenemos nuestra actividad creada vamos a pulsar acá donde dice Crea una clase. Vamos a pulsar en Crea una clase. Y acá tenemos la posibilidad de ponerle el nombre a esa clase. Vamos a dejarlo así. Probamos simular el arte de Sol Lewitt. Vamos a pulsar acá en Crear. Y ya nuestra clase se ha creado. A continuación simplemente podríamos compartir este enlace. Si yo le doy a copiar. Y minimizo. Vamos a minimizar de un lado. Y vamos a abrir otra pestaña. Para colocarla de este lado. Acá vamos a pegar el enlace. Para que observen lo que va a ver el estudiante. Y lo que verá el docente. En este caso yo como docente. Vamos a adaptarlo un poco. Acá estaría. Entonces, en la parte izquierda estoy yo como docente. Y en la parte derecha está el estudiante. En este caso, como acabo de compartir el enlace. El estudiante simplemente tendría que colocar su nombre. En el caso de que queramos hacerlo de la siguiente manera. Que el estudiante ingrese a utilizando este código. Entonces, le decimos que ingresen a esta dirección. Geogebra.org. Y haríamos lo mismo. Ellos ingresarían a esa dirección. Y acaban a colocar el código. Este estudiante va a colocar su nombre porque ingresó a través del link. Voy a poner Juan y le voy a dar a inicio. A continuación, ya aparece. Al estudiante le aparece la actividad. Y al docente, en la parte izquierda, se le agrega de que ya el estudiante está trabajando con esa actividad. En el caso de que el estudiante haya entrado por Geogebra Classroom, ¿verdad? Por acá, por este link. Entonces, lo que haría es justo aquí pegar el código y darle clic a unirse. A continuación, le dice que escriba su nombre. Acá vamos a poner María. Y pulsamos en inicio. Y observen aquí cómo aparece otro estudiante. Este, ahora ya con el nombre de María, uno con Juan, que sería este primero, ¿verdad? Y el segundo, que sería este, estaría con el nombre de María. El docente simplemente pulsaría sobre el nombre, ¿verdad? Sobre este bloque para ver lo que está haciendo cada estudiante. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que María ya comenzó a colocar los puntos. Y que está trabajando, ¿verdad? Y está trabajando con su punto. Ya ha colocado esa parte. Entonces, acá me indica que ya María está trabajando. Si yo pulso acá como docente, ¿verdad? De este lado está María trabajando como estudiante. Y de este lado izquierdo está el docente. Si yo pulso acá, observaría lo que ya María ha realizado. Observen acá, como ya María ha realizado esta parte. Entonces, si pulsamos acá, podría regresar a la pantalla principal. Si pulsamos acá, veremos que aún Juan no ha hecho nada. Pero si Juan comienza a trabajar, ¿verdad? Juan pulsaría en polígono y comienza a trabajar. Ya entonces, cuando regresemos, ya aquí se muestra que Juan comenzó a trabajar. Obsérvenlo acá. De esa manera, hemos creado una clase en Jogebra de manera interactiva. Es genial lo que podemos hacer, ya que el docente observará cada actividad que está realizando el estudiante. Es todo por el momento. Espero hayan aprendido a cómo crear sus clases en Jogebra. Y cómo compartir ese link. Cómo verlo en tiempo real, lo que los estudiantes están trabajando. Recuerda compartir, darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.